¡Hola Saiyan! Bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2, donde vamos a comentar las scans en HD de Caulifla, el nuevo personaje de Dragon Ball Xenoverse 2. Como siempre, un buen like, activar la campanita y seguirme en redes será increíble para que podamos seguir creciendo con contenido de Dragon Ball. Y la verdad es que hoy os traigo algo realmente espectacular. Como ya sabéis, estamos subiendo la serie de Dragon Ball, porque no la tenía en el canal, la estoy subiendo. La estáis recibiendo con votos positivos, que eso es muy importante, ya que hace dos años que ha salido. El viernes vamos a tener en estreno el Dragon Ball Z Kakarot para Nintendo Switch. Vamos a subir también la serie, vamos a dar tips, trucos, guías que van a servir para todas las consolas. Van a cambiar un montón de cosas en el canal, tanto en Kakarot como en Xenoverse, ya lo veréis. Pero hoy os traigo las imágenes de Caulifla y vamos a hablarlas porque han generado controversia. Os voy a poner la captura aquí de Caulifla. Esta es la página de la V-Jump, se ve en HD, lo que pasa que la he agrandado para que se vea en el vídeo. En el cual podemos comprobar a esta gran Caulifla que yo creo, en mi opinión, que llega un poquito tarde a Dragon Ball Z 1 vs 2. Podría haber salido antes ya que salió Kefla, pero bueno, no pasa nada. Tenemos algunas habilidades de Caulifla aquí, en las tres imágenes que estamos comentando, que estamos viendo. Habilidades personalizables, bueno, personalizables no, características de este personaje como es Caulifla. La verdad es que, en cuanto a gráficos, noto una mejoría bastante grande, aunque la gente está esperando el Dragon Ball Xenoverse 3. Incluso he visto que en la comunidad americana están incitando a que nos creemos personajes, personajes, ojo cuidado, con el nombre de Xenoverse 3 para ir a Quantum City TV y cuando nos vea el creador de Xenoverse, lanzarle un mensaje como que queremos que se lance el Dragon Ball Xenoverse 3. No, esta es la parte de abajo de Caulifla, la vamos a ver, de las scans de la V-Jump. Aquí tenemos una de sus habilidades definitivas, tenemos más habilidades, un total de 6 parece que hay. Aquí ha generado un poquito de controversia, va a haber un poquito de historia aquí, con Gogeta, con Caulifla, con Fu. Por eso este DLC se ha retrasado tanto. Ya dije yo que no iba a salir en este DLC de los personajes de votación. Ahora Bandai está empezando a cambiar la teoría y empezar a pensar que sí, que esos personajes podrían entrar en este DLC. En este caso será Goku Ultra Instinto. Y algo que ha generado controversia es la ropa de Caulifla, tanto para hombre como para mujer, porque la gente ha confundido la versión para hombre con la ropa de Camber, este personaje que sale en Dragon Ball Heroes, la serie que estamos reaccionando aquí en el canal y que vamos comentando poquito a poco. Cada vez intentamos introducir más cositas de Dragon Ball. Desde aquí deciros que no temáis. Es la ropa de Caulifla, pero adaptada al personaje masculino. Esta scan la verdad es que me parece realmente espectacular. Sigo pensando que Jiren Full Power, que Gogeta va a ser transformable, que Caulifla, podrían haber salido antes en un DLC y ahora centrarse en otra cosita. Pero Bandai, todo lo que hagas me parece perfecto. Me parece que lo vamos a jugar aquí en el canal, porque este DLC va a ser realmente espectacular, pero deciros que Bandai, la gente lo que quiere es un Xenoverse 3. Hacednos por favor realidad ese deseo o un nuevo videojuego de Dragon Ball que está claro que lo vamos a tener. Chicos, este video es cortito. Pasaros por el canal secundario que os he subido un montón de cosas de Pokémon Unite. Esta noche directo de Pokémon Unite en el canal de Twitch, lo tenéis en la descripción. Podéis seguirme, podéis darle al botón de like, activar la campanita, darme amor, darme cariño. Y nosotros nos vemos, pues bueno, más adelante, aquí en el canal. Un fuerte like, activa la campanita, sígueme en redes y nos vemos en el siguiente video. ¡Hasta la próxima Science! ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!